¡Hola niños! Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de español, vamos a hacer un ejercicio de escritura, vamos a hacer de la materia de matemáticas y de ciencias. Así que por favor vamos a poner atención. De español, vamos a empezar ya saben como siempre poniendo nuestra fecha, acuérdense el miércoles 16 de septiembre, acuérdense que la mayúscula siempre va de rojo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar y escribir cuatro objetos que estén en nuestra cocina. ¿Qué está en nuestra cocina? Pues puedo dibujar un sartén, puedo dibujar una estufa, puedo dibujar una licuadora, cuatro objetos, los dibujan y cuatro objetos con nombre. Acuérdense que si no saben poner el nombre, pongan ustedes como creen que se escribe la palabra y que sus mamás les auxilien por si les falta alguna letra, ¿sí? Ahora, en el ejercicio de lectoescritura del día de hoy vamos a trabajar con nuestra hoja de trabajo, que es la siguiente. Vamos a poner en nuestro cuaderno cuáles son las sílabas de la M, esas ya las vimos, ¿sí? Voy a poner, para yo acordarme y poder llenar mi hoja, voy a poner ma, me, mi, mo y mu. Ahora, ¿esta qué es? Una mesa. Entonces, ¿qué sílaba le falta de la M? La ma, la me, la mi, la mo o la mu. Si le pongo ma diría masa y no es una masa. Si le pongo me diría mesa. Mamá, mamá. ¿Qué sílaba voy a utilizar? Moneda. ¿Qué sílaba voy a utilizar? Murciélago. Mu. ¿Qué sílaba voy a utilizar? Mono. Miel. Mago. Mimo. Momia. Mochila. Mermelada. y mapa, ¿sí? Vean qué sílaba es la que le queda a la palabra, ¿sí? Si yo le pongo aquí mi, mirciélago, no puede ser mirciélago, así que hay que poner mucha atención, lo colorean y luego lo recortan y lo pegan en su cuaderno. Ahora, en matemáticas, vamos a utilizar nuestra hoja de trabajo, que es la siguiente, siguiente, vamos a trabajar con los dulces solamente, el otro trabajo no lo vamos a utilizar el día de hoy, con los dulces, dice, tacha la respuesta correcta, ¿cuántos dulces hay aquí? Ah, pues uno, ¿dónde está el uno? ¿Este es el uno, este es el uno o este es el uno? Ah, pues aquí está el uno, entonces voy a tachar el uno, ¿aquí cuántas paletas son? Uno, dos, ¿qué número voy a tachar? El dos, ¿aquí cuántas son? Una, dos, tres, voy a tachar el tres, solamente voy a tachar el número correcto, el número de objetos, no voy a tachar otro, solamente el número de objetos, ya después que termino, lo recorto y lo pego en mi cuaderno de matemáticas. Ahora, de conocimiento del medio, ¿qué voy a hacer? A ver, niños, ustedes saben de la importancia que es tener reglas dentro del salón de clases, sabemos que si no tenemos reglas se pueden pasar algunos accidentes, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues, por ejemplo, si yo corro en el salón, me puedo lastimar, si yo ando tirando basura, me puedo tropezar, si yo aviento a mi compañero, le puede suceder algo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar dos accidentes que podrían pasar en el salón si no hubiera reglas, si, por ejemplo, la maestra dejara que los niños estuvieran arriba de la mesa, ¿ahí qué podría pasar? Alguien se podría caer, se podría lastimar, ¿qué pasaría si la maestra no nos dice nada y andamos ahí corriendo y aventándonos las sillas? Puede pasar un accidente, ¿sí? Acuérdense que siempre es importante seguir las reglas, ya sea en la escuela, en la casa o hasta en la calle, ¿sí? Acuérdense que cuando el semáforo esté en rojo, ¿qué voy a hacer? Voy a detener mi auto, esa es una regla, porque sabemos que si no detenemos el coche, puede pasar un accidente, así que voy a dibujar en mi cuaderno dos accidentes que puedan suceder en la escuela, ¿sí? Si no sigo las reglas, ¿y qué van a hacer? Van a hacer sus dos dibujos y sus mamás los van a grabar explicando cada uno de sus dibujos, y esa sería toda la tarea del día de hoy. Así que espero que hagan sus actividades y espero que me manden sus fotos. Bueno, nos vemos niños hasta mañana.